¡Increíble! ¡Se murió! ¡Se murió! Mariana se queja, presenta un inconveniente ¡Yeah! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Se está quejando porque no cabía ¡Ya cabía! ¡Haz una mirada sensual! Estoy con fan de aquí, mi amor Estamos aquí porque vamos a ir a un lugar que siempre hemos querido ir Mariana, ¿sabes? Tú nunca le aclaraste a tus niñitos porque ella en el saludo ya no dice ¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? En este canal yo sigo diciendo que todos somos niños, mi amor, no importa qué edad tú tengas pero como ustedes saben las nuevas políticas de YouTube y la ley de los niños entonces estoy tratando de evitar eso para que... Para que los videos lo puedan ver ustedes porque si me ponen contenido exclusivo para niños entonces no van a ver ustedes los videos y tienen un montón de restricciones así que vamos a dejarlos así Mariana, no los aburras ¿A qué vamos a hacer? Bueno, pero tú me pediste explicaciones, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a un lugar súper emocionante y que hablando de niños, me mora vamos a recordar cuando éramos niños Es que yo sigo siendo una niña, pan Lo que pasa es que yo estoy vieja, ¿no? Pero sigo siendo una niña Yo soy un rinito Sí, tú eres un rinito Vamos a pasarla increíble y vamos a quemar calorías No creo que la vayamos a pasar así tan increíble ¿Por qué? ¿Por qué? Se me pasó de ocurrir una idea ¿Qué tal si pasamos 24 horas cumpliendo retos extremos? Yo te voy a retar a ti y tú me retas a mí ¿Te parece? Pero sin comer insectos ni nada No, no, no Nada de asqueroso Nada de patas de... Ah, bueno, me parece que sí Me parece que sí Siempre y cuando no me tenga que lanzar de un puente Comer insectos Lamer o el pie de alguien Ni esas cosas, todo bien Y allá está Jota Jota también está emocionadísimo Y me viene de la cara Y está como Ramón Lo que pasa es que Jota está jugando Just Dance Pero yo lo paré Quiero decirles que Jota es superstar en Just Dance O sea, mi amor, baila mejor que nadie Una estrella Pero antes de ir a saltar Vamos a ir a otro lugar a comprar unas cositas Que próximamente ustedes verán aquí en el canal Un reto que voy a hacer, mi amor Tiene que ver con esto, mi amor Con esto y con esto Próximamente, próximamente El copyright a tope Llegamos Sí, qué felicidad Estoy tan emocionada Siempre he amado los parques Saben que les había dicho que te iba a comprar unas cosas Bueno, la tienda estaba cerrada, mi amor Así que me toca ir otro día Espero no tener mala suerte el día de hoy Y que hoy sí todo salga perfecto saltando Y no es que me vaya a romper un talón, un pie, una uña, una cosa Hay un accidente, por favor En este momento estamos esperando también que llegue mi hermano y Valeria Porque los invité a que vinieran a saltar conmigo Y esto me emociona mucho Yo siempre quiero ser mía, no quiero crecer nunca Jota, te veo tan animado ¿Por qué tanta emoción, Jota? Lo que pasa es que Jota es un viejo Entonces a él no le gustan estas cosas de niños Mentira, Jota es un baby Wow, estamos en un arisco Venga En el video de empander estamos haciendo el reto del piso en lava Y el que pierde tiene que pagar 100 dólares Y mira, Jota está buscando en su cartera si tiene como pagar Tengo una sola Un dólar tiene Jota Tranquilo Hay que dejarle papacho allá, agítate papacho El incumplimiento de las normas Le puede causar lesiones, huesos rotos Incluso hasta la muerte Oh my god, ya no quiero jugar Adiós Jota, tienes 7 segundos para quitarte los zapatos rápido 1, 2, 3, 4 Ahhhh Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es increíble Es increíble Wouuuoooo Hoda, te reto! Salta y cae de espalda ya Rápido 1, 2, 3 Se murió Me raspe ahí, pero bueno. Valeria la da toda, ¿eh? ¡Ganó! ¿Y ahora cómo sale de ahí? ¡Banda, te reto! Tienes que saltar eso cada vez que se mueva. ¡Ay, qué divina! ¿Tienes cierto segundo? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Prepárense porque Mariana... No, no te voy a poner el reto de los siete segundos. Solamente tienes que ganar. Es tu canal, idiota. ¡Se murió! Te reto, tú contra mí. ¿Acaba de pasar un niño o qué? Sí, él quiere salir en el video. Te reto, si gano yo... Si gano tú, me brindas un helado. Si pierdo, ya me brindas un helado. Está bien. No, ya va, qué difícil. Sí, ya lo dije. No, ya va, un momento. Sí, ya está bien. Me brindas, me brindas, me brindas, me brindas. Me tiene que brindar el helado, por Dios. ¡Gané! 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 Mariana, ¿has visto alguna vez guerrero ninja americano? Un poquito. Bueno, ¡chan, chan, chan, chan! Le da una depresión tonta. Mira, aquí dice aventuras. Yo lo aventuras. Yo lo aventuras. Mariana tiene cara de aterrada. Soy una guerrera ninja americana. Y vengo a ganarme el número uno. Para que las ballenas de África del Sur estén muy contentas. Todo por ellas. Mariana, con una estatura de 1'50. Un peso de 200 kilogramos. Muchísima, muchísima debilidad. Ella va a competir por el premio mayor de guerrero ninja americano. ¿Preparada? Soy más que lista. He entrenado toda mi vida por este momento. Se me salió un gasecito. Disculpe, se me atravesó un gasecito. Guerrero ninja americano en 3, 2, 1. Mariana se queja. Presente un inconveniente con las uñas. Y va a tocar el agua. Mariana va a perder. Va a perder. ¡Ay! ¡Mariana! No ha tocado el agua. No ha tocado el agua. ¡Ay, ahora sí! Mariana se vio. ¡Bájese señora! La ballena. Me tiene 7 segundos. Aunque sé que no lo vas a hacer en 7 segundos para hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Bien! Ha pasado la primera ruta. Te diriges a los columbos. Es una gran guerrera. La primera estación de la primera fase. Ganaste es el reto del quemado. Está bien. Pero esta vez tú y yo. En esa pared. El que se pegue más alto se va a ganar una dona. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! Eres una prisionera. Prisionera del amor. Carta de papel. ¡Miren! Es la gorda. Provoca abrazarla. Un minuto y 37 segundos más tarde. Vente. Vente, ven. Es una gorda. Miren. Manuel tiene 7 segundos para hacer un clavado. Perfecto. Ya salimos del parque. La pasamos de verdad increíble. Volví a mi niñez. Yo amo los trampolines. Dale like si tú también eres eso que ama los trampolines. Me encanta. Algún día voy a traer un trampolín en mi casa y voy a sentar. Qué asustido. Pero mi amor, estos retos no acaban. No acaban nada. No acaban. ¿Por qué? Adivina qué, Mariana. En mi canal vas a tener que continuar con el reto del piso es lava. Muy cierto. Así que vayan al link que está abajo en la descripción para que vayan a ver el video que subí en mi canal. También hay partes en el parque ahí saltando que grabamos en el canal de Panda que son cosas exclusivas que en mi video no están. Así que vayan a verlo. Bueno, chicos, vinimos a comer. Mariana la gorda pidió una hamburguesa, pero voy a hacer algo, Mariana. Ya vengo. Vale. ¿Y los pepinillos? No, yo no puedo comer. Le voy a hacer un reto a Mariana de que sea una hamburguesa viviente y que se eche salsa. Valeria, échame mayonesa. Listo. ¡Ay! ¡Ay! Se cayó. Mariana va a hacer una hamburguesa viviente. Agarra la salsa, hazme un favor. Ponla cerca de tu bandeja. Tienes 7 segundos para hacer una hamburguesa viviente. Tienes que echarte la salsa encima y los pepinillos en los dos ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdió. 7. Sí. Después de eso, chicos, solamente vamos a comer. Ya saben que va... Te odio, panda. Me la vas a pagar. Todavía el reto continúa en mi canal, no lo olvides. Panda. Tienes 7 segundos para comerte estos jalapeños. Rápido, rápido. 7 segundos para comerte estos jalapeños. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ahhh! ¡Suparecito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hay agua. Ya me tiran. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Qué mentira! Panda es tramposo. Que siempre hago trampa y hago todo para ganar Que siempre hago trampa y hago todo para ganar Recuerda suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Por aquí nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Nos vemos en otra aventura saltando Chao Chau